Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a esta décima semana de colaboraciones estilo podcast. En esta oportunidad está invitado nuevamente el señor Luis de Charlatán. Así que Luis, un saludo hoy para los suscriptores. Muchas gracias nuevamente por haber invitado. Juan, pues igual aquí estamos con todas estas noticias de Uncover y pues a empezar. Wow, hay muchísimas cosas que estar hablando. Hay muchos misterios, muchas teorías que están girando en torno a toda esta notición que tuvimos. Fue realmente un tsunami, hay que admitirlo. Es increíble todo lo que se nos informó de que efectivamente Uncover se va a actualizar a la versión 5.0, compatible con todos los iPhone, todos los iPad, con todos los iPod, incluidas las últimas versiones de iOS 12 y de iOS 13. De iOS 12 hasta 12.4.7 y de iOS 13 hasta 13.5. Entonces es increíble que esto ocurra. Más que por la última versión de iOS, que sin duda hay que admitirlo que ya es muy grande, es porque Apple anunció en esta misma semana o liberó, mejor dicho, la versión 13.5 para todo el público y tras el anuncio, 24 horas después, llegó esta bomba que aparte venía acompañada de un sponsor, de un patrocinador de Everything Apple Pro, un YouTuber que está auspiciando, podría decirse, todo lo que es este jailbreak de Uncover. Así que una de las preguntas que tenemos es ¿Por qué se lanza ahora? ¿Por qué? Si se sabe que se está ocupando un exploit del tipo TFP0, que es de los más difíciles para estar consiguiendo que cuando uno ya tiene acceso a la partición del sistema de iOS para efectivamente realizar el jailbreak e insertar todo lo que son los archivos de Cydia, los tweaks. Eso es una palabra muy simple en realidad. Así que ¿Por qué no esperar a un 13.6? ¿Por qué no esperar a iOS 14 si estamos a un mes de que Apple libere la beta número uno de esta versión de iOS? Entonces, ¿Por qué Luis? ¿Por qué? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué? O sea, ¿Es bueno tener los 13.5? Sí, pero loco, ¿Por qué lo esperaste un poco? ¿Qué crees tú que pasó? Pues, no sé, la verdad son, la verdad a mí me desconcertó también esa noticia de que esperar a una versión, casi estamos próximos a la salida de las primeras versiones de iOS 14. Claro, tampoco nos podemos quejar de que tengamos jailbreak en una versión firmada, pero sí como que da algo de, podría decir, pensar o dar ideas conspirativas posiblemente. Yo creo que tiene mucho que ver, como usted dice, el patrocinio, ¿No? Es una de las ideas que tenemos, o sea, tampoco nos malinterpreten, no es que a caballo regalado no se le miran los dientes, no es que nos estemos quejando de que nos van a dar un jailbreak en los últimos dispositivos, el iPhone SE, segunda generación, los 11, 11 Pro, 11 Pro Max, etc. Pero es que uno dice, cuando se tiene algo tan grande, de exploit también del tipo del Zero Day, que era algo único, que nadie había reportado, anunciado, ni dado ningún tipo de pista, estaba ahí guardadito, ¿Por qué no esperar a iOS 14? Sin duda habría sido genial, imagínate un jailbreak al iPhone 12, habiendo mostrado el iPhone 12 ahí en septiembre y puya, de inmediato todo lo que es este lanzamiento. Pero, tal parece que la gente de Phone Rebel, Everything Apple Pro, este YouTuber, como el jueves 28 va a empezar a vender todo lo que son sus fundas, estas carcasas protectoras para los iPhone, parece que todo tilda que está ligado con aquello, es decir, Apple anunció 13.5, se esperaba mucho esta versión de iOS, por el tema de los mensajes de la muerte, de los problemas de vulnerabilidad de los correos, y de un montón de otros líos que se anhelaba que llegase 13.5, llegó. Y finalmente, bueno, parece que lo que quiere Phone Rebel es que cuando publicitarse, y no hay ningún problema, al final son acuerdos a Phone Tony One, nadie le puso un cuchillo en la espalda obligándolo a hacer todo esto, él aceptó finalmente, así que parece que es por dinero, o sea, quiero que lo hagas ahora, Phone Tony One, y lo quiero en esta fecha, y lo llevan probando ya, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dijo Everything Apple Pro que ya lo estaba usando? Que llevaba tres semanas aproximadamente probándolo. Y eso, lo más seguro es que nos va a dar un jailbreak, no solamente estable en el jailbreak, sino que en el funcionamiento de los tweaks, aunque no nos ha llegado todavía ninguna actualización así en Cydia, que diga, se actualizó para iOS 13.5, al menos, yo no, porque estoy sin jailbreak ahora, ya subí. Así que, pero o sea, no es tampoco que los developers se hayan enterado, es un secreto que había ahí entre algunos nada más, pero si están funcionando, yo veía una persona que me escribía en Twitter de que sus tweaks funcionaban en 13.4.1 con CheckRain, y que subió 13.5, hizo el jailbreak de CheckRain, y le seguían funcionando los tweaks, que el único que le fallaba era AppSync, pero AppSync se actualizó ayer nada más, entonces ya con eso estaría como completo un gran abanico de tweaks, es decir, que tendríamos el lanzamiento de un jailbreak y con ya los tweaks funcionando, o sea, sería fabuloso. Y simplemente no se va a esperar a futuro para 13.6 o iOS 14, porque como mis fundas van a salir, quiero que este jailbreak salva con esto, y pa, y creo que a más de uno de la comunidad del jailbreak le dieron ganas de comprarse una de esas fundas. ¿A ti? ¿La encargaste ya? Yo quiero una. No la puedo encargar todavía hasta junio o julio, es las ventas internacionales, entonces como yo estoy en México, pues nos toca esperar, pero quiero una de esas que dicen que va a ser especial de Uncover, esa es la que quiero. Yo también quiero la de Uncover, de hecho, le preguntaron en Twitter si iba a lanzar una y dijo que por un tema de tiempo no iba a estar, no se alcanzó a realizar, pero parece que sí se va a hacer. Imagínate nada más, sería bacán. Bueno, si para México se demora, imagínate más abajo para Chile, habrá que seguir esperando nada más. Entonces, una de las preguntas que también nos hacemos, bueno, es ¿cómo aparece este exploit? Porque Point21 no es una persona, sabe mucho del jailbreak, eso lo vamos a dejar por sentado, Hace tiempo que no teníamos a una persona con un equipo, el Uncover Team, haciendo todo esto. La última vez que se vio algo así tan cohesionado, podría decirse, desde iOS 7 hasta los evaders, cuando se disuelven, por un tema de dinero también. Pero él sabe hacer herramientas del jailbreak, él no encuentra vulnerabilidades, es diferente aquello. De hecho, las vulnerabilidades que hemos tenido para iOS 11 desde ese entonces, ¿de dónde han aparecido, Luis? Han aparecido por el Project Zero, incluso han sido reportadas directamente a Apple, ha esperado los 60 o 90 días para que Apple lo parche y después se han liberado esas vulnerabilidades. Y gracias a ello hemos tenido el jailbreak, pero nunca de este estilo. O sea, es como ellos lo dijeron, es un zero day. O sea, Apple no está enterado de que ese exploit existe. Y es un jailbreak que se dice que también se está cocinando en casa. Es decir, que todo nace desde la misma gente que hace la herramienta del jailbreak y es el que estaríamos teniendo liberado. Entonces, si estamos acostumbrados a que estos developers, desarrolladores del equipo de Google, que se llama Proyecto Cero, como decía Luis, ellos lo han encontrado en iOS 11, en iOS 12, en iOS 13. Personajes como algunos sabrán Ian Beer, Ned Williamson, Brandon Assad, que liberan estas vulnerabilidades de manera gratuita. Tal parece, a mí me da la impresión de que Everything Apple Pro lo compró. Con todos los contactos que él tiene, sabemos que es un youtuber que tiempo atrás, y todavía lo sigue haciendo, aunque con menos intensidad, publica contenido del jailbreak en su canal, tiene que haberle llegado el dato de que alguien tenía este zero day, y yo creo que lo compró, y se lo pasó a Pong Tony One, y le dijo, quiero que me hagas un jailbreak, y lo quiero antes del 28 de mayo, porque es la fecha que yo quiero vender las fundas, y ahora podemos ver esas capturas de Uncover, con el logo ahí de Pong Rebel, para entrar a comprar las fundas. Así que, esa es la teoría que tengo yo, que Everything Apple Pro lo compró. Pero, ¿dónde? Black Market, Deep Web, a los chinos, no sabemos, pero, pero de que se lo pasó, así ya. Ahora, yo no sé, yo no sé hacer un jailbreak, pero tú sí, acá está la vulnerabilidad. ¿Cómo crees tú que llegó ese exploit? Ahorita que, incluso que está hablando de eso, ¿cuál fue el exploit que había aparecido para 13.4.1? Uno de este chico de, del, de otro team de, de vulnerabilidades. ¿Del Proteas, Juan? Exactamente, ¿qué es? Sí, ¿será tal vez que se lo hayan comprado a Proteas? Es que Proteas dijo que era hasta 13.4.1, y este es con 13.4, este es de 13.5. Y Proteas trabaja para un equipo, así como está el equipo de Google, si no me equivoco, Proteas trabaja para el Vulcano Team 360, algo así creo, un equipo de chinos. O sea, ellos nunca han liberado. Es exactamente, pero es un, un tipo de exploit, digamos que no es ese, o puede ser ese, no sabemos, no nos han dado, incluso ni ha se liberado nada con respecto a la herramienta, ni el código. Incluso las últimas herramientas de Uncover no se ha liberado completamente el código. Entonces, gran parte de estos exploits, de los TFP0, o sea, ya están prácticamente diseñados, ya tienes el acceso al kernel, ya tienes la inyección, ya tienes todo. Lo único que te falta es colocar tus librerías para montar CIDIA y hacerlo funcionar, optimizarlo. O sea, ya está todo listo, simplemente necesitas optimizarlo, ¿no? Entonces, prácticamente todo esto no sabríamos decirlo, pero podemos hacer ideas conspirativas o un poco paranoicas. Tal vez, ¿usted a quién cree que se lo hayan comprado o de dónde o que lo sacó? Yo creo que algún chino tiene que haber sido. Los chinos son muy buenos y muy secos en el tema del jailbreak. Yo creo que de ahí salió. No creo que se lo hayan comprado a nadie del Proyecto Cero, ni del Vulcano Team donde está Proteas, porque esta gente no se mandan solos, tienen jefes. Y es un equipo de personas, y estar vendiendo una vulnerabilidad que hayan encontrado, a lo mejor puede tomarse como una traición al equipo, o estar entregando información privilegiada por debajo de la puerta. A no ser que ellos en su tiempo libre lo hayan encontrado y se hayan quedado callados, pero cuando se encuentra un TFP Cero, ¿quién se queda callado? O sea, los equipos de inmediato lo reportan, ya será Apple, y esperamos esos tres meses para ver si ellos hacen el parche, que usualmente lo lanzan, y luego lo ponen ahí al público si es que desean o no. Pero ahí radica Everyday Apple Pro, o sea, este chico es uno de los youtubers más grandes. Digamos que, ok, posiblemente no te voy a pagar todo el dinero que vende Apple o que te da Apple por el reporte, es otra idea un poco. Pero, ¿qué tal si te propongo darte una parte, y aparte te pongo como socio lo que nos fundas? Entonces, es algo a un punto más grande que solamente cobrar de una sola vez y tener posiblemente más remuneración por un negocio, ¿no? Y está bien, yo creo que es merecido. A veces uno dice, no, pero ¿por qué? No van a cobrar por Uncover, la herramienta sigue siendo gratuita, pero obviamente tiene que haber una ganancia. Si pon Tony One, él también sabe lo que es, no sé, él también le gustará, no sé, comer pescado el fin de semana. El pescado es caro, quiero Coca-Cola, es un ser humano como tú y yo. Debe dormir siestas, come, se alimenta, le gustará una determinada marca de ropa, quizás quiere tener Disney Plus en su televisor. No sabemos, pero obviamente tiene que tener gustos, cosas de las cuales se tiene que estar pagando. Si está invirtiendo de su tiempo... Pagar Corellium. Corellium, pero creo que Corellium una vez se lo regalan, le dan gratis el acceso. Creo que una vez lo anunció Corellium diciéndole a usted lo tienes gratis. O sea, tiene ya regalías que le vamos a hacer, pero al final de cuentas es una persona de carne y hueso que necesita obviamente tener sus ganancias. Pero de que se viene finalmente este jailbreak para iOS 13.5, ahí está. Pero hay otro jailbreak, 13.3. Quimera. Coolstar. Y es esto lo que yo te quiero estar preguntando porque Coolstar dijo en su cuenta de Twitter que si alguien, para todos los dispositivos, incluídos los A12, A13, es decir, 10S, 10R, 11, 11 Pro y SE2, incluidos en las últimas máquinas, y de ahí para abajo todos, el 10, el 8, el 7, el 6, el 6, el 10 de todos, van a tener jailbreak, pero hasta iOS 13.3. Así que si uno quiere el jailbreak de Quimera, que viene con Cilio, habría que quedarse en 13.3, pero si uno quiere un jailbreak de Uncover, que viene con Cilia, habría que subir a 13.5. ¿Qué hiciste tú en tu dispositivo, Luis? Lo primero, ¿en cuál iOS estás? 4, 13.5. No. Ahí está respondida, ya creo, la pregunta. Bueno, en ese aspecto con Coolstar, es un chico, lo podría decir, un genio en todo lo que hace. La verdad es un chico que sabe demasiado, se ha comprobado que sabe demasiado, tiene unos ciertos gustos, creo que hasta como yo de gamer, pero no llego a tanto, ¿no? Pero lo que sí, creo que no sería necesario quedarse en 13.3. ¿Quieres Chimera o Quimera? Ok, lo único que lo que quieres es por Cilio y por el LipHoop. Honestamente, tenemos LipHoop en 13.4.1 con Chuck Rain, con el script. ¿Quién dice que no lo podemos ocupar igual en Uncover? O que alguien más haga una modificación para hacerlo funcionar, porque ahí está, es libre. Entonces, honestamente, no veo la necesidad de estar en 13.3 cuando podemos tener un Jailbreak en una versión aún superior. Cosa de que Uncover, yo no, en lo personal, no soy fan de Uncover, me gusta más lo que es Chuck Rain, y ahorita incluso estoy sin Jailbreak, pero Uncover está más destinado como para que, por ejemplo, tú puedes hacer restore effects, tú puedes bloquear actualizaciones, tú puedes incluso desactivar el Daemon para que no se carguen tweaks, puedes reinstalar Cydia, o sea, te da muchas opciones para autorrepararse desde la misma aplicación Downcover. Chuck Rain no tiene eso, perdón, no, bueno, Chuck Rain tampoco, pero Quimera tampoco tiene eso, ¿no? O sea, no te da esas ventajas que puede tener el usuario de que reinstalar, formatear, ¿sabes qué? Voy a instalar, no voy a cargar tweaks, voy a usar su session, lo que sea, voy a empezar de cero, y Quimera no te da todas esas opciones. Ojalá y posiblemente lo añada en alguna otra versión o en esta nueva versión, pero son cosas que hemos visto en falta o que ha estado haciendo falta en estas versiones de Quimera, ¿no? Ya nos como que nos hicimos a la idea de que debemos de tener esto, ah, vete a restore effects o desactiva la opción de no cargar tweaks o, no sé, dale a reinstalar a Cydia porque ya no te carga y eso no lo tenemos en Quimera, ¿no? Bueno, en Quimera sí tenemos el tema del restore FS y el del load tweaks, está, pero cuando uno entra a los ajustes de Uncover te da un montón de otras opciones, incluso estar seteando el NONS, tener diagnósticos desde ahí mismo, bloquear las actualizaciones, tú lo mencionas, pero yo creo que la gente que más le gusta este tema de Quimera, más que por Quimera lo hacen por Cilio, por el gestor de paquetes, entonces vuelve la discusión, ¿cierto? Cilio versus Cydia, entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? Y yo creo que no, yo voy a admitir que Cilio obviamente tiene puntos positivos que le pasan por encima a Cydia, eso es innegable, y no voy a decir que, ah, pero es que Cydia es estable, a lo que voy es que al final es tan poco el tiempo que uno pasa dentro de esa tienda instalando, ah, es que instala más rápido los tweaks, ya Luis le va a dar una explicación, pero al final de cuentas es simplemente que es tan poco, es tan poco lo que se vive o el tiempo, si uno ocupara la aplicación tiempo en pantalla, ¿cuánto estoy en Cydia? O sea, y al final de cuentas yo opto por un, estar mejor en una iOS superior, imagínate 13.5 y el otro es 13.3 y de 13.3 está 13.3, 1, 13.4, 13.4, 1 y recién a 13.5, me estaría quedando, creo que muy atrasado, ah, pero es que no me estoy perdiendo de nada, pero igual es 13.5, loco, o sea, es, ahora, y entre Cydia y entre Cilio, ¿qué dices tú? Ah, Cydia, Cilio, Zebra, Installer, honestamente chicos, todo, y creo que el profe también lo sabe, todos son iguales, o sea, todos ocupan lo que es el gestor, eh, APT, o sea, lo que es, instalar paquetes que se ve desde Unix o Linux, desde hace décadas se ve esto, o sea, desde las primeras versiones tenemos un gestor APT, la única diferencia, y la quiero dejar clara con lo que es Cilio, entre Cilio y Cydia, no me voy a ir muy lejos, Cilio, te da cuando tú instalas un tweak, cuando tú haces actualizar una repo, te lo lee más rápido, o sea, según van saliendo los textos en APT, te vas, te lo va dando así gráficamente, o sea, lo mismo tarda si tú lo haces con Cydia, y escribes APT update, que son actualizar repos, eso, en cualquiera de los dos, se va a hacer en un segundo, la diferencia es que Cydia, es más lento, porque primero preprocesa, lo que él te va a mostrar, o sea, como que primero lo lee, ya después te digo qué es lo que sucedió, Cilio simplemente nada más es, como va pasando, yo lo voy poniendo, así nada más, ya, es todo, pero al final, honestamente, yo lo que veo es quedarse en 13.3, solamente por Cilio, chicos, aseguro que apenas salga un cover, va a haber algún mod, o alguna modificación, de poder instalar Cilio en un cover, y con igual con el Eephub y todo, porque ya lo tenemos en CheckRain. Entonces, al final de cuentas, mi consejo sería, y creo que si estoy leyéndote bien Luis, irse a 13.5, no quedarse en 13.3, igual vamos a tener de una u otra forma Cilio más adelante, va a estar sin duda Zebra, Installer también ya optimizado para todo lo que es 13.5, entonces, sería simplemente avanzar y no quedarse allí estancados, y ahora, con la última pregunta, es que, empezaron a aparecer unos reportes, de que al parecer, Apple, empezó a realizar algunas movidas, algunas jugadas dentro de IOS 13.5, que estaría entorpeciendo todo lo que es la parte, del Cilio Substrate, lo que ayuda a todo lo que es el funcionamiento, de los tweaks, para que estos puedan estar corriendo sin problemas, ahí en nuestro dispositivo, entonces, ¿qué has escuchado tú de esto? ¿Será que Apple, está poniendo un freno? ¿Sabemos que no puede hacer nada contra el jailbreak? Ya está, está la vulnerabilidad, está más encima CheckRain, pero al final de cuentas, pensaba, me venía acá la memoria, cuando estábamos en IOS 13.2.3, y estaba todo este boom del bypass de iCloud, y Apple lanzó 13.3, que si bien, no iba a parchar el bypass de iCloud, pero le tomó un tiempo a las personas, estar descubriendo, cómo estarlo resolviendo, y luego Apple volvió a poner otro tropiezo más, en 13.3.1, también se demoraron un poco, y de ahí parece que Apple ya lo soltó, dijo, ya, 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 no sé, parece que ya no puedo hacer nada contra esto, ya, ya fue, ¿qué le voy a hacer? Entonces, ¿será que Apple está haciendo lo mismo ahora, con todo lo que son el jailbreak, con el tema de los tweaks? ¿Qué crees tú? ¿Nos está poniendo un freno, un tropiezo para que funcione bien? Bueno, principalmente lo que veo aquí, es en la parte de, sí leí algo al respecto, con uno de los chicos que está ocupando 13.5, sí, 13.5, parece ser que algunos tweaks no se les estaba cargando, y esto es porque aquí entra un, un daimon, que se llama, o lo que sería un proceso que se llama Jetsam, ¿qué es el Jetsam? Es prácticamente el administrador de memoria, del user space, o sea, de la parte del usuario, es lo que, lo que se basa es terminar, o analiza, ¿qué aplicación es la que se va a ejecutar? ¿Cuánto va a ocupar de memoria? Y simplemente, si no es, o si no es lo que yo quiero, o va a ocupar demasiado, simplemente lo termino. O sea, es prácticamente, tú harías como lo que, en una computadora, como un antivirus, ¿no? O sea, detecto algo, o que no se está haciendo bien, ¿sabes qué? ¿Lo elimino, o lo termino, o lo, eso es lo que, lo que pasaría. Pero el mismo chico que lo, que lo publicó, creo que en Creuso era un desarrollador, dijo que únicamente cambió un playlist, o sea, modificó un archivo que podemos estar modificando nosotros con Filsa, o incluso, en alguna herramienta, como un cover, ya puede hacer la modificación, aumentar el tamaño del, del user space, e incluso, también esto, se vio, en Electra, hace mucho tiempo, no sé si recuerde, cuando habían los reinicios nocturnos, esos que decían, que amanecía yo sin el jailbreak, y salió de repente, creo que, Daniel, de iOS Noticias Jailbreak, él, creo que incluso, compartió alguna, modificación, del user space, que nada más había que cambiar un valor en un playlist, y simplemente, se acabaron, no sé de dónde lo sacó, si lo sacó él, o este, o lo compartió él, donde, tal vez en Reddit, no sabemos, pero igual, o sea, fue donde yo lo vi en su ocasión, y, se acabaron los reinicios nocturnos, para muchos usuarios, simplemente, vimos como que, darle más espacio, más RAM, al, al, a las aplicaciones de usuario, para que no, no llegara a colapsarse, no llegara a saturarse, y llegar a ser un respring, entonces, es lo mismo, no vamos a, no vamos a tener un problema, lo que sí, no sé si haya visto, eh, el error ahorita, que ha habido, con las aplicaciones, que a muchos usuarios, o algunos usuarios, está, algo ley, que las aplicaciones, no se pudo, estar abriendo, creo que lo manda al App Store, también a descargarlo otra vez, así es, hay que eliminarlo, y eliminarlo, pero creo que no es únicamente, con, con lo que es, en 13.5, le comento a mi esposa, aquí en casa, ella tiene un iPhone 11, y está en 13.4.1, y le aparece lo mismo, o sea, hoy, justamente me dijo, oye, me aparece, y te dije, ya se le actualizó, es un error, error que hay, y revisé la versión, está en 13.4.1, o sea, no ha actualizado, entonces, eso quiere decir, que es un error, de los servidores de Apple, no es en realidad, la versión, eso es lo que, lo que hoy estaba viendo, entonces, le dije, préstame para hacer un video, pero como estaba, ocupada, ya no lo pude hacer, pero si, pues, yo creo que ya sería todo, bueno, según la experiencia, que tú nos muestras, de lo que se vivió, en iOS 11, por más que Apple, esté poniendo entonces, una especie de freno, en iOS 13.5, al final de cuentas, sería solucionable, se puede corregir, si se corrigió en iOS 11, se corrigió en iOS 12, y sin ningún lugar a dudas, en iOS 13.5, a ver, también se va a poder estar, modificando aquel archivo, ese plis, que el cual, simplemente moviendo, ya algunos números, estaríamos teniendo, esto solucionado, entonces, quizás no podríamos, entonces acusar a Apple, de que está causando, ya algún tropiezo, tratando a lo mejor, de querer darnos, un dolor de cabeza, con esta movida, que ellos hacen, pero muestra de que, no ha sido una buena semana, para Apple, estaba viendo que eso, ponían también ahí en Twitter, que sin duda, va a tener una tasa de adopción, muy alta de iOS 13.5, va a haber mucha gente, en 13.5, bueno, no es que seamos tanto, en el mundo del jailbreak, pero sin duda, se va a notar ahí, la subida, y te dije que era la última pregunta, pero tengo otra más, acá en la lista, para hacerlas todas, esto del jailbreak and tether, en iOS 12, pero con uncover, viste algo de eso, alcanzaste a leer, te topaste con alguna, de esas noticias en Twitter, sí, alcancé a leer, incluso que, dispositivos anteriores, van a tener el, lo que es el dispositivo, sin atar, es lo que entendí, pero no nos dan muchas, muchas opciones, de qué es lo que va a suceder, entonces, podría ser que si sea un tether, ojalá y sí, sería una gran noticia, porque todos los que, son compatibles con check ring, podrían, seguir usando check ring, y expandir el exploit, no, para ser, automáticamente, pues, un tether, imagínense un check ring, la posibilidad de tener, check ring, un tether, o todos los librerías, sería fabuloso, en realidad, bueno, es a raíz de un tweet, que yo vi, si no me equivoco, fue, RA9 Varys, el que puso, que los dispositivos, iPhone 5S, iPhone 6, y 6 Plus, que son los que tienen, procesador a 7, y a 8, los que estarían teniendo, un nuevo exploit, al parecer, o una nueva vulnerabilidad, que estaría atacando, algo diferente, a lo antes, realizado en esos dispositivos, que permitiría tener, un jailbreak, anteter, que simplemente, necesita el computador, para instalarlo una vez, y de ahí en adelante, es literal, lo apagas y lo enciendes, te olvidas de tiendas online, te olvidas de Windows, de PC, de pendrive, de lo que sea, estás con un jailbreak, continuo, permanente, simplemente, así de fabuloso, no se vive desde iOS 9, vamos a ver, cómo es que se vive entonces, en iOS 12, si es que llega a ser allí, una realidad, pero sin duda, sería, fabuloso, bueno, entonces, para concluir, me dijiste que estabas en 13.5, ¿cómo instalaste 13.5 Luis? ¿Actualizaste el dispositivo? ¿Actualizaste con iOS? actualizaste el dispositivo. ¿Restauraste? No. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo tengo una manera, un poco peculiar, de hacerlo, nunca he tenido, un error de jailbreak, no sé, voy a pasar la receta, tal vez, lo que yo hago es, lo hago con iMazing, o lo hago con U3Tool, si ahorita, ya que tengo una Mac, lo hago con iMazing, cuando podía, lo hacía con U3Tool, U3Tools, perdón, igual o con iMazing, en Windows, primero, le doy borrado, al dispositivo, o sea, yo borro el dispositivo, y de ahí, le doy instalar, completamente, primero borro todo, o primero hago mi copia de seguridad, encriptada, de ahí, borro todo, el dispositivo, y de ahí, reinstalo el sistema operativo, ahí, al darle borrar todo al dispositivo, se van, todo particiones, y todo, o sea, principalmente ya, o sea, ese dispositivo, va limpio, lo aniquila por completo, y lo único, así es, ¿y por qué, encriptas la copia de seguridad? Ah, yo encripto la copia de seguridad, porque, eh, la diferencia entre, una copia de seguridad normal, y una encriptada, la normal, no tiene tus contraseñas, si tienes algún login, por ejemplo, en WhatsApp, eh, no, no, no puedes, tienes que volver a activar tu WhatsApp, etcétera, si tienes alguna aplicación de banco, por ejemplo, eh, yo tengo una aplicación de banco, que tiene que ser activada, por un SMS, y de ahí, configurar lo que es el, el Touch ID, entonces, lo que hago es, le encripto, y cuando ya le instalo, simplemente tengo que volver a poner mi huella, no tengo que volver a configurar todas mis, mis aplicaciones. Interesante, es un buen dato. Sí, son datos personales, son datos personales, toda la que es la parte segura del dispositivo, como contraseñas y todo eso, van en la, eh, solamente se pueden hacer cuando está encriptada la, la copia de seguridad. Y te pide una contraseña, ¿cierto? Cuando tú creas la copia de seguridad encriptada. Si te pide una contraseña, tú generas la contraseña, yo haceré una contraseña que, cada quien, este, recuerde, ¿no? Nada más. ¿Y si se te olvida? Adiós, backup. Adiós, backup. Yo sé que hay métodos para estarle quitando esa contraseña, hay programas también, pero. Nunca se me ha olvidado. Nunca, no sé, no me voy a arriesgar a que se me olvide una contraseña para probar un programa de como esos, pero es un buen dato. No, pero si se dan cuenta, yo creo que todos nosotros conocemos gran parte de lo que es la experiencia de Luis y todo el trabajo que hizo. Yo también restauré, también restauré el mío personal, fue desde iTunes y el de prueba lo hice con iMazing hoy día en la tarde. Entonces, restauramos gente, no actualicen del dispositivo, no busquen otra manera, necesitan un computador para asegurar un éxito. Si bien a lo mejor sale el jailbreak y no te funciona, ya vas a poder restaurar porque se está firmando 13.5. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más se va a firmar 13.5? A lo mejor Apple corta la posibilidad de que tú lo estés instalando y no vas a poder estar haciendo la restauración. Así que el hashtag Singory es conocido por todos. Si les damos esos consejos para que no tengan errores, sea la mejor experiencia posible en todo lo que es este jailbreak. Incluso le comento, para agregar algo con eso de restaurar, no sé si recordará hace algún tiempo, creo que fue con Concover o no me acuerdo si fue con, fue un jailbreak, que algunos usuarios tenían problemas con, al momento de hacer el jailbreak, tenían reinicios o tenían resprint, y solamente le pasaban a los que habían actualizado vía OTA. entonces eso más claro, no volver a hacer el mismo error. O sea, si ya tienes dos o tres años o tratando de esperar que se te pierde o que no alcanzas un jailbreak, esta es la ocasión. Sigue los consejos simplemente y para tenerlo seguro. Pregunta recurrente de personas que lo hacen ahí con, no tengo el computador, ¿puedo borrar los ajustes y el contenido de mi dispositivo y después actualizar por OTA? ¿Actualizar desde el dispositivo? Es lo mismo. Si tienes jailbreak, no, negativo. El jailbreak, como ya lo he explicado y se lo expliqué a usted en un momento, hay dos particiones. Digamos que, dos particiones. Una es la partición del sistema, donde está iOS completo. Es el bark, el root, y dentro de ella está otra partición que es la duplicación del usuario, donde están mis aplicaciones, mis fotos, mi whatsapp, mis chats, todo. Pero cuando yo formateo desde el dispositivo, o sea, le doy borrar contenido, en realidad solamente borro mi parte de usuario. El sistema, si estaba el jailbreak de aquí, que aquí es donde está, jamás se va a borrar. Dejo de ver Cydia, obviamente, porque Cydia está en la parte del usuario. Pero simplemente dejo de tener Cydia, pero todos mis tweaks, todo lo demás que compone el jailbreak, ahí está, al momento de hacer un jailbreak nuevamente. Hay ese clásico error de que, oye, no puedo hacer el jailbreak porque me dice que tal archivo ya está, y no se puede sobreescribir. El clásico, cuando están instalando un tweak de una repo a otra, y no se puede instalar porque el tweak ya existe, no se puede sobreescribir. Entonces, ese es el problema. O sea, tienen que borrar o restablecer completamente el iPhone, o directamente darle restore FX primero, y ya después actualizas mediante el dispositivo, porque incluso hay algunos usuarios que cambian las fuentes. Yo no cambio las fuentes. Usted cambia las fuentes, Juan. Por lo general no. No. Bueno, yo he visto usuarios que incluso se han impresionado en Twitter, diciendo, estaba en 13.3, y actualicé el dispositivo, y oh, esto me da una noticia, tengo jailbreak en 13.4.1, porque tenía la fuente cambiada. Jamás desinstaló el tweak de la fuente de Afon, jamás lo desinstaló, le cambió la fuente, y ahí quedó. O sea, te dejó rastros de su jailbreak, él simplemente formateó desde configuración, y actualizó. Entonces, te impresionas porque, oye, ¿qué tengo aquí, no? Yo incluso tengo ahí un viejo dispositivo iPhone 6S Plus, que ya medio funciona la pantalla, y tiene un logo personalizado, está en la última versión, pero tiene un logo personalizado que dice Shark, y está en iOS oficial. ¿Por qué? Porque actualicé mediante OTA. Así es. Entonces, al final de cuentas, el de OTA sería lo ideal para aquellos dispositivos que nunca han tenido jailbreak. Si viene ahí limpiecito, siempre ha estado puro, no ha sido mancillado con el jailbreak, se podría estar actualizando de esa manera. Así que sigan los consejos, por favor, y váyanse a 13.5 todos los dispositivos. Así que, nos vamos a empezar a despedir. Luis, ¿algunas palabras para concluir? Bueno, pues chicos, adelantó una noticia, ya próximamente va a salir check. Live rain. Live rain. Live rain. Entonces, pues no me queda más que lo esperen. Como ya les voy a explicar, es un sistema modular que tiene todas las versiones de check rain para Linux, obviamente, no las versiones para Mac. Y pues, entre otras cosas, está bastante completo el sistema. Y un sistema de autoactualización para que ya no tengas que volver a tocar. Otra ISO. Ya lo actualices y última versión siempre con mi misma USB. Así que las redes de Luis y el canal de YouTube se los voy a dejar acá en la descripción del video para que ustedes se suscriban al canal de él. Y estén atentos porque las alternativas que conocemos ahora para realizar el jailbreak de check rain a través de un pendrive son de checknicks y de boot rain. Y créeme que quedan humilladas al lado del jailbreak y a mí me siento en realidad bien honrado de tener esta conversación con esta persona que está creando todo lo que es esta herramienta y en cierta forma también sacando la cara con todo lo que es el jailbreak en español y directamente desde México. Así que a mí me llena de orgullo poder estar también acá hablando contigo y tener esta oportunidad de conocerte Luis. Así que atentos ahí a su canal. Yo ya tengo la herramienta, todavía no la pruebo, tengo que probarla. Pero tiene la posibilidad de, tiene un Chrome, tiene una interfaz gráfica. Imagínate eso nada más. No tienes nada de eso con boot rain. Tienes un gestor de archivos. Puede estar obviamente con el Wi-Fi ahí activado. Se actualiza solo. Tú entras a Windows, la conecta y se empieza a actualizar solo. Es decir que no tienes que estar bajando toda la ISO y luego abriendo Rufus o abriendo Balena Etcher, sino que está todo ahí de inmediato. Yo creo que es la mejor alternativa y la exclusiva obviamente va a estar ahí en el canal de Luis. Así que atentos allí, que se viene ese video. Ya pues. Bueno. Entonces, ¿nos empezamos a despedir? ¿Algunas palabras, Luis? Pues otra vez me despido. Bueno, pues muchas gracias por haber invitado, Juan. Pues chicos, ahí están las redes sociales. Entonces, suscríbanse al canal del Profe. Es el mejor lugar para las noticias aquí. Yo sé que incluso habla un poco rápido, pero se le entiende. No hay problema. Entonces, muchos se quejan de que habla rápido, pero la verdad se entiende. Se van a terminar acostumbrando. Se van a terminar acostumbrando. Yo les digo, vean a Germán Garmendia. Vean a Juega Germán. Él es chileno también. Bien, no voy a decir que todos hablamos así, pero tenemos como esa costumbre. Pero al final, uno se acostumbra. ¿En qué le vamos a hacer? Ya pues. Así que, gracias por tus palabras, Luis. Nos empezamos a despedir. Entonces, sería todo eso por esta ocasión. Atentos que si sale cualquier cosa del Yelbe, obviamente la vas a ver en este canal y en la cuenta de Twitter también de Char que así vamos a estar muy activos. Así que, se despide Luis y el Profe Juan Antonio. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.